KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica. Ahora en el Perú, ¿sueñas con un futuro en familia lleno de posibilidades en Canadá? Hazlo realidad con nuestro servicio de asesoría estudiantil y acceso a trámites de migración. Agenda tu cita ya en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024 y en la madrugada de ayer la Fiscalía ejecutó otra fase del operativo Valkiria, allanando a medio mundo involucrado en una larga serie de delitos. Estamos hablando de 16 hechos investigados. 16. De todos ellos, pues el que más afecta por lo menos la imagen de Patricia Benavides son las coimas, entre ellas una frustrada coima de un millón de soles y de hecho, por si acaso, anoche se conoció que han pedido el impedimento de salida del país para alias Vane. Este operativo incluyó 23 fiscales y 100 policías. Además, se detuvo a 7 personajes. Dos de ellos ya los pueden conocer. Son los ex asesores de Patricia Benavides, Abel Hurtado y Miguel Girao. Hay un par que les pueden sonar también de otros casos. Ellos se llaman José Luis Castillo Alba, conocido como Pepe Lucho, y su pareja Mirta González Yep, conocida como La China. Además, se detuvo a las siguientes personas. Giancarlo Valer, Jorge Luis Palomino y Jorge Rodríguez. Ahorita les vamos a contar quiénes son. Ojo que ayer también se allanaron 21 viviendas, que no eran solo de los 7 detenidos. También incluye a otros personajes, por ejemplo, el periodista Juan Carlos Tafur. Así que prepárense porque les vamos a resumir las 592 páginas del expediente que autorizó el operativo. No se vayan, tranquilos, porque no vamos a contarles todo. No vamos a hacer algo más humano. Vamos por los casos más importantes y novedosos. De hecho, algunos de esos 16 casos ya los conocen ustedes. El complot contra la Junta Nacional de Justicia, el caso de la hermanita jueza de la fiscal, etcétera. Otros son casos bastante técnicos o especializados. Y hay que decir que el eje de la narración de la gran mayoría de estos casos, sobre todo de los nuevos, son las declaraciones de Jaime Villanueva, el famoso filósofo, el ex asesor de Alias Vane. Pero ojo que no se trata solo de los dichos de Villanueva. En la absoluta mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría, se incluye también otro tipo de indicios y de evidencias. Esto es importante de decir porque siempre salen varios de los que protegen a esta red que dicen no, son solo dichos. Es lo que dice este pata Villanueva. No, hay otros indicios. Hay otras evidencias, lo que por supuesto no significa que los 16 casos estén cerrados y confirmados o que incluso valgan la pena. No solo significa que es lo que trato de decir aquí. Es que hay más evidencias que solo la narración de Villanueva. Si es cierto que la narración de Villanueva es lo que da sentido a todo lo demás. Entonces empecemos por los casos de corrupción y vamos al primer caso, el más suave, 30 mil soles para Benavides por una licitación de computadoras. A ver, había que comprar 729 computadoras según el expediente y entonces Alias Vane puso en contacto a Villanueva con un empresario llamado Giancarlo Valer Enciso. Este Valer es un oficial de la Fuerza Aérea en retiro que resulta ser sobrino de Juan Valer Sandoval, el militar héroe que murió en el operativo Chavín de Huántar. Bueno, este Giancarlo Valer es uno de los detenidos en el operativo. Seguro su nombre no le sonaba. En este caso, para resumirlo, hubo la clásica jugada de cambiar requisitos, incluso algunos gerentes del Ministerio Público para que gane la empresa de Valer. A cambio, en un bar de surco, Valer le entregó a Villanueva un sobre Manila con 70 mil soles, el equivalente al 2% de la licitación. De ese dinero, 10 mil eran para Villanueva, 10 mil para Miguel Girao, el otro asesor, 10 mil para uno de los gerentes del Ministerio Público que los había ayudado, un tal Jorge Luis Palomino Quezada, que por cierto es otro de los que fueron detenidos en el operativo. Y por último, 30 mil soles ya directamente para Patricia Benavides. De hecho, cuando Villanueva le da el dinero a Benavides, siempre según su testimonio, ella le agradeció y le dijo que parte de esa plata la iba a utilizar para los gastos médicos de su hijo, que estaba siendo operado en la clínica Zampán. Y ojo que con Valer hubo un segundo proceso de adquisición de equipos informáticos, uno por cuatro millones de soles. Estaban involucrados los mismos, el mismo empresario, en fin. Hubo un adelanto de coima, esta vez de 24 mil soles. Era un adelanto para los asesores. El dinero para Patricia Benavides directamente se lo iban a dar cuando se concrete la buena pro. Pero se entiende por las fechas que la otra mitad de esa coima nunca llegó porque por esos días cayeron la fiscal y su cúpula. Y ahora sí vamos al caso del millón. Es el caso que seguramente en los medios van a ver como el caso del data center. Aquí también está involucrado el empresario Giancarlo Valer y de hecho es el momento en el que todos se conocen. Valer, Villanueva y Banner. Aquí lo crucial es en realidad a través de quién se conocen. Nada menos que a través de Grika Asayaj. Si la ex mano derecha de Dina Boluarte, de la presidenta, pues esta señora Grika Asayaj resulta que era amiguísima de la mano derecha de Patricia Benavides. Según el documento, en junio del año pasado, ambas manos derechas se fueron a comer un cevichito y allí saltó el nombre de este empresario de computación llamado Giancarlo Valer. Entonces quedaron otro día para juntarse todos en la casa de Valer. Grika, Villanueva, Valer, por supuesto, pero no saben quién más estaba en esa reunión. Óscar Nieves. Óscar Nieves no fue detenido en el operativo de anteayer, pero sí fue allanado. ¿Quién es este Óscar Nieves? Los medios lo presentan como ex abogado de la presidenta Dina Boluarte, pero en realidad fue una especie de asesor legal en la sombra de la presidenta. ¿Y por qué en la sombra? Porque este señor registra más de 1,700 llamadas y mensajes de texto con los integrantes de los Cuellos Blancos del puerto. Y atentos porque esto de los Cuellos Blancos, este caso va a volver y volver y volver un montón a lo largo del programa de hoy. Bueno, parece que en esa reunión donde estaban juntos y revueltos tanto los entornos de Patricia Benavides como los de Dina Boluarte, pues saltó a la luz que este data center iba a costar 141 millones de soles. Entonces parece que los ojitos se les hicieron como dólares. Y según la fiscalía, después de varios días, varias idas y venidas, Benavides se reunió con Valer y él le ofreció un millón de soles a cambio de que ella dirija la licitación del data center. Entonces Benavides nuevamente cambió varios funcionarios, movió varias cosas que había que mover. Ojo que todo esto está documentado. Sin embargo, esta era una licitación que se hacía de la mano con el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el BIT debe haber visto algo bien raro porque no solo rechazaron la oferta, sino que incluso recomendaron examinar de manera más minuciosa la idoneidad de los integrantes del Comité de Evaluación de la Compra. Y allí quedó este tema, ¿no? Porque cuando estaban viendo qué podían hacer para solucionar esto, vino el operativo Valkyria original y Vane se quedó sin su millón. En el próximo bloque vamos a volver con Patricia Chirinos y con Juan Carlos Tafur en este nuevo especial de la Encerrón. Enter Tech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú. Parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código ENCERRONA101 y obtén el 50% de descuento. Enter Tech School. Experimenta un bootcamp de clase mundial. Bienvenidos de vuelta a este nuevo especial de la Encerrón. Vamos con otra revelación del expediente del operativo Valkyria. Patricia Chirinos intercedió ante la fiscalía por su colega y buen amigo, el congresista y niño Luis Aragón. En mayo del 2023, ella, según el expediente, llamó en la noche a Villanueva para decirle que le quería presentar a su colega Luis Aragón que estaba interesado en canjear su voto para inhabilitar a Zoraida Ábalos a cambio de ser favorecido en una investigación penal, una investigación del caso Los Niños. Al día siguiente, los tres se reunieron en la casa de Chirinos en Jesús María y allí cerraron el acuerdo. Aragón iba a votar en contra de Zoraida Ábalos y Patricia Benavides la iba a ayudar en un caso que tenía el fiscal Marco Guamán. Bien, Aragón y Chirinos, como ustedes recordarán, son congresistas muy cercanos. De hecho, como destacó el periodista Fabricio Cabrera de El Foco ayer, a ambos se les vio este fin de semana yendo a ver juntos la película Vivo o Muerto, el caso de Alan García. Ahora hablemos del topo de la Diviak. Sí, un policía de la propia Diviak que estaba infiltrado. Se trata del capitán Jorge Jonathan Rodríguez Menacho. A su vez, este capitán Rodríguez Menacho trabajaba para una parejita cuyos nombres van a escuchar mucho en estos días y este programa les sirve a ustedes para que no se pierdan. Se trata del ex militante aprista, abogado José Luis Castillo Alba, conocido como Pepe Lucho, y su pareja, la empresaria Mirta González Yep, más conocida como La China. Él está involucrado hasta el cuello, en el caso Cuellos Blancos, que es el eje de todo este drama. Y ella, por su lado, es una conocida empresaria que siempre ha rondado los medios de comunicación. Hace muchos años tenía una revista bien rara que se llamaba Quinto Poder, una revista que fue infiltrada por gente del entorno del narcotraficante Fernando Ceballos, un lío bien viejo y complejo. Y últimamente, como ha declarado el propio Juan Carlos Tafur, ella y Tafur estaban por sacar un semanario juntos. Por si acaso, esta señora González Yep quizás también la recuerden por haber sido la que aceptó haberle pagado sobornos al fujimorista Héctor Becerril en el famoso caso del porcelanato. Bueno, muy bien, a esta pareja de Castillo Alba y González Yep se les conoce como Los Michitos. Y por si acaso, tanto a ellos dos como al policía que tenían infiltrado en la Diviac, el capitán Rodríguez Menacho, a los tres los detuvieron en el operativo de anteanoche. ¿Y por qué los detuvieron? Bueno, según el expediente, Mirta González Yep, la china, quería llegar a Patricia Benavides para ver el caso de su esposo. Por eso ella se comunicó con su amigo Juan Carlos Tafur, para que la ponga en contacto con Jaime Villanueva. Ustedes recordarán que Jaime Villanueva había sido columnista de Sudaca, la web de Tafur. Bueno, Tafur y Villanueva se pusieron de acuerdo y el 13 de marzo del año pasado, Juan Carlos Tafur y González Yep se reunieron con Patricia Benavides y su asesor Miguel Girao. Esta es la reunión que más complica el caso de Juan Carlos Tafur, pero es una reunión que ha sido narrada por Villanueva que no estaba presente. Yo voy a contar lo que dice y ustedes sacan sus conclusiones. En esa reunión, la china le ofreció a Bane un favorcito. Ella le podía ayudar con la investigación que Patricia Benavides tenía en el caso de sus llamadas con integrantes de Los Cuellos Blancos. ¿Por qué? Porque González Yep conocía al policía que hizo el informe de vinculación y registro de llamadas de ese caso. Ese policía era el capitán Rodríguez Menacho. Tafur participó, por si acaso, según el expediente, en dos reuniones más con Mirta González Yep, en las que participó también el filósofo Villanueva. Estaban los tres. Esas dos reuniones, entre ellos tres, fueron en la cafetería singular en Barranco y en el Hotel Westin en San Isidro. Allí coordinaron un intercambio de favores. Mirta González iba a influir sobre el capitán Rodríguez Menacho para beneficiar a Benavides y a cambio Benavides iba a ver cómo se podía beneficiar a la pareja de la china, al abogado Pepe Lucho José Luis Castillo Alba, también involucrado en el caso Cuellos Blancos. En otra parte del expediente, efectivamente, también se menciona a Tafur como parte de una campaña de desprestigio contra la fiscal Marita Barreto, porque él sacó unos artículos en su contra. Y miren, fue público y evidente que Tafur apoyó la gestión de Patricia Benavides. Yo aquí, a título personal, separaría la paja del trigo. Entonces, el delito de opinión en el Perú no existe. El expediente incluya una supuesta campaña de desprestigio como parte de actividades delictivas. La verdad es que es bien problemático. Eso es criminalizar la actividad periodística. Eso no se puede hacer. Otra cosa muy distinta son las menciones a estas reuniones en las que se acordó un intercambio de favores entre unos investigados y unas autoridades. Entonces, creo que esa, por ejemplo, es la diferencia con el caso de Gorriti, que ayer varios en las redes estuvieron mencionando. En lo que se describe del caso de Gorriti, por ejemplo, no se ve nada que pueda calificarse como extra periodístico. Es alguien que está conversando con una fuente silla. En el caso de Tafur, si fueran ciertas esas reuniones y si fuera cierto lo que se dice que se dijo en esas reuniones, eso sí es extra periodístico. También es cierto que en este caso particular, en esas reuniones solo está el dicho de Villanueva por ahora. Habrá que ver qué dicen los otros supuestos asistentes a esa reunión. Volvamos al caso de la China. Ella, Mirta González-Yep, tuvo dos reuniones más con los asesores de Patricia Benavides Villanueva y Girao, pero ya sin Tafur. En una de esas reuniones les ofreció entregarle 60 mil dólares por los favorcitos que le iban a hacer, por ejemplo, sacar a unos fiscales incómodos. En el expediente se detalla bien cómo es que ella les fue entregando toda esa plata de apuchitos. En otra reunión, y ojo con esto, Castillo Alba incluso se comprometió a influir en dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, dos miembros que no se mencionan, para favorecer a Benavides en una de las investigaciones que tiene allí. Es más, incluso planearon que el capitán Rodríguez Menacho, el policía que tenían en el bolsillo, informe ante la Junta Nacional de Justicia en su calidad de experto. Ojo que por si acaso este Rodríguez Menacho era el mismo policía que años antes había detectado las llamadas no solo entre Patricia Benavides y Toñito Camayo, sino también las llamadas entre su hermanita, la jueza, Emma Benavides, y el otro hermanito, Edu Yloviedo. Y miren, efectivamente, el 9 de noviembre del 2022, este policía envió a la Junta Nacional de Justicia el informe 132-2022 de Irnik PNP de IBIAC de PAPTEC, y lo menciono así largo porque este informe es una prueba clave. De hecho, se le menciona más de 30 veces a lo largo del expediente. Es un informe en el que mágicamente resulta que Patricia Benavides nunca se comunicó con Toñito Camayo. Es un informe que, repito, se envió a la Junta Nacional de Justicia para desviar su investigación sobre este caso. En medio de todo esto hay un último personaje que necesitan conocer. Jefferson Moreno, un joven abogado penalista que resultó ser defensor tanto de Castillo Alba, de Pepe Lucho, como de Patricia Benavides, vale. Justo además es defensor en los casos que ambos tienen, por su lado, vinculados a los cuellos blancos. Si queda clarísimo después de que aquí en este programa revisáramos casi 600 páginas de expediente, es que la dama de hierro, la mujer del milenio, el azote de Pedro Castillo, la fiscal engreída de los medios, Patricia Benavides, lideraba una tremenda, organización. Ahora sí, ya volvemos con los titulares de hoy. Aquí en Encerrado. ¡Ey! ¿Sientes que le falta confianza a tu voz y eso te frena? ¿O tienes que dar una charla pero no te entienden o escuchan cuando hablas? Soy Oscar Beltrán, actor y locutor con 20 años en el medio. Dirijo el Taller de Voz. Cinco años ayudando a profesionales, emprendedores, creadores y líderes a desarrollar una oratoria consciente, aportando seguridad en la voz y cuerpo para las comunicaciones públicas y el storytelling. Accede a cuatro sesiones personales o con tu equipo para empezar el cambio. Estoy en Instagram como Oscar Beltrán. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, una ministra se declara madrina de Cusco en medio de un altercado con un policía. Por si no la conocen, yo tampoco mucho gusto, esta es la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo. Yo soy madrina de Cusco, para que lo sepan, ya. Ahora Dina es la mamá, cuña el papá y ella es la madrina, ¿no? Que tal familia disfuncional. Esto fue parte de un altercado entre la ministra y un reportero del medio cusqueño Nueva TV Nacional, Néstor Larico, que le cuestionó haber aceptado un ministerio en un régimen cuestionado como el de Boluarte. Acto seguido, como se ve, la ministra Galdó le arrebató el micrófono, lo lanzó al piso y siguió declarando como si nada que ella era ministra con mucho orgullo, que era la madrina de Cusco y que como madrina la iban a ver muy seguido para atender todas las inquietudes. La segunda, lo que no se está diciendo sobre la escasez de papitas leído, oritos, cuates, chitos, etc. Tres trabajadores fallecidos y una presunta negligencia. Seguro han visto por allí varios comentarios de por qué en las bodegas y supermercados, pues ya hace unos meses, escasean los snacks producidos por la empresa PepsiCo. Y lo que se recuerda normalmente es el incidente del 29 de enero ocurrido en las instalaciones de la empresa en Santa Anita cuando explosionó uno de los tanques de aguas residuales ocasionando un incendio. Y casi casi como pie de página te mencionan que ese incendio causó la muerte de tres trabajadores. Y algo ya había adelantado Hildebrand en sus 13, pero el domingo un informe de José Miguel Hidalgo de Cuarto Poder reveló algo bien grave. Según el informe pericial del Departamento de Ingeniería Forense de la policía, la causa original fue una sobrepresión hidráulica en el interior del tanque, un tanque que era relativamente nuevo y que ese día estaba sobrepasando los límites establecidos. ¿Por qué se excedieron esos límites? ¿Fue un error mecánico o una falla humana? Eso es lo que tendría que estar investigándose. Pero tres meses después del accidente, la fiscalía todavía está tratando esto como un simple incendio, según ha denunciado la defensa de los familiares. Por su parte, PepsiCo aseguró en un comunicado que el tanque nunca superó su capacidad máxima, sino que sufrió una ruptura cuyas causas son materia de investigación. Además, han querido quitar cuerpo de responsabilidades, diciendo que el diseño e implementación de estos tanques estuvo a cargo de otras empresas. La tercera alerta por aumento de casos de UTA en Lima, Lambayeque, La Libertad y Cusco. Y ustedes van a decir otra enfermedad con el dengue no es suficiente. Bueno, es que la UTA también se contagia por mosquitos, pero a diferencia del dengue deja marcas de por vida. Es una enfermedad dérmica, te genera úlceras. Su nombre científico es Leishmaniasis cutánea y el Perú es uno de los nueve países en todo el mundo donde se concentra el 85% de los casos. Solo en la provincia de Huerochirilla van 36 casos y según informa El Comercio, todavía están esperando la llegada de medicamentos para la enfermedad. Se necesitan ampollas diarias. Esta escasez de medicinas también se ha reportado en Lambayeque, La Libertad, Cusco, Ucayali, sobre todo en Ancash, donde ya hay 99 contagiados. Por si acaso, prevenir la UTA es como prevenir el dengue, usar repelente, mosquiteros durante la noche, ropa de manga larga, por favor no acumulen agua en posada. Además, se recomienda no usar remedios caseros ni tratar de quemar las llagas que esto te produce porque solo agravarían el daño. Y ya en la última nos vamos con este espectacular rescate en helicóptero en Lima. Yo solo quiero felicitar a la suboficial Verónica Gargate, miembro de la Dirección de Aviación Policial, que ayer lideró un impresionante operativo de rescate aéreo para salvar a un hombre de un incendio en el centro de Lima. Se trataba de Juan Altúnez, de 64 años, que estaba atrapado en un edificio contiguo al que se estaba incendiando. La suboficial Gargate descendió del helicóptero, lo tranquilizó, le colocó el arnés y ambos despegaron abrazados. El señor luego fue trasladado a un hospital para los chequeos médicos correspondientes. El general Freddy López, director de aviación policial, confirmó que se trata del primer rescate urbano realizado con un helicóptero en la capital. Así que felicitaciones a toda su dirección y en especial a la suboficial Verónica Gargate. No hay tiempo para más. Hoy es miércoles de streaming, pero en vez de hablarles de streaming, les quiero decir que vayan al cine porque mañana se estrena La Piel Más Temida. Justo este fin de semana tuvimos una conversación con su director y su protagonista y ya saben lo que pasa con las películas peruanas. Si les va mal el día del estreno, las matan, las sacan y a La Piel Más Temida ya la están matando porque Cine Planet es la mega cadena que tiene el 70% de las salas, un poquito menos. Les ha dado solo nueve salas en Lima. En regiones solo les ha dado tres y algunas de ellas con un solo horario y en algún caso es a las cuatro de la tarde. Parece que hay, entre comillas, demasiadas películas peruanas ahora mismo en cartelera, algo que debería ser una gran noticia, pero por algún motivo para las salas de cine eso es terrible. Así que ya saben, no se pierdan La Piel Más Temida en los cines y si pueden ir mañana mismo, mejor. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Espacio Psicológico Aini dirigido por Pedro Elías, psicoterapia online que fusiona el poder curativo del arte con el enfoque cognitivo-conductual. Si estás buscando un espacio para el cuidado de tu salud mental, agenda tu cita online al 925-574-431 o en Instagram como Espacio Psicológico Aini. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue otro especial de Encerrona. El único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más. Ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología. Ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación.